Tendremos desear una feliz navidad. Feliz navidad. Buon Natal. Stres Titzvam. Feliz Natal. Merry Christmas. Y ahora les presentamos Navidad para todas las naciones. 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 Gracias por ver el video 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 Voy a lanzar con voto Feliz Navidad 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 En coro, las nuevas proclamar Te vibra en las montañas De todas partes y alrededor Te vibra en las montañas Que el Cristo reinació Es Navidad Todas las sanciones, de Navidad Todas las sanciones, de Navidad Todas las sanciones Todas las sanciones, de Navidad Todas las sanciones, de Navidad ¡Sanica, todas las naciones! 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 ¡Dale un grito de victoria! ¡Amen! Un aplauso fuerte a Jesús ¿Disfrutaron? ¡Qué lindo esos muchachos y ungidos! ¡Amen! Continuamos con la otra parte del programa en este día Muy especial Tenemos una producción de teatro Llamado La Historia de Amor Y queremos en este día poder presentárselo Y sin más preámbulo Veamos por favor La Historia de Amor Gracias 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 Eso que ves ahí es solamente un cuerpo Tú eres un ángel ¿Eres un ángel Gabriel? Aquí vamos ¿Por qué siempre que hay una visitación divina Tiene que ser Gabriel? Ah Y no me tomes a mal Porque sé lo que estás tratando de decir Pero lo que quiero yo decir Es por qué siempre tiene que ser Gabriel ¡Oh, Miguel! Miguel, sí Entonces eres él Lo sabía ¿En serio? No Bueno Realmente No No soy Gabriel Tampoco soy Miguel Mi nombre es Humberto ¿Qué? Sí, mi nombre es Humberto Pero Tú puedes llamarme ángel ¿Tu nombre es Humberto? Sí Pero quieres que te llame a ¿Eso qué sentido tiene? Bueno, ¿y qué sentido tiene cuando llaman a Francisco Pacho O cuando llaman a Guillermo Memo? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Así que si no te importa Podemos continuar Porque si tú quieres continuar Yo continúo Y los dos continuamos ¿Te parece? Sí Sí Bien Bien, bien Perfecto Me gusta que podamos continuar Que hayamos podido avanzar Muy bien Un momento, un momento Eh Ya me estoy acordando Bien Estaba manejando Sí Estaba disgustado y Alguien chocó contra mí ¿Es todo lo que recuerdas? No, no Estaba manejando muy rápido Sí Estaba oscuro y Un gato saltó de la nada Me asustó Di una vuelta Vi unas luces y Eso sí es todo lo que recuerdo ¿Última palabra? ¿Es todo lo que recuerdas? Pues ¿Sí? Bueno Bien Mucho mejor que otros Mucho mejor que otros Ah Es tiempo de irnos ¿Tiempo de? Sí, tiempo de irnos No No No, no, no Mira Yo no estoy lista para morir ¿Me escuchas? Yo todavía tengo mucho por qué hacer Yo Yo tengo que graduarme en la universidad Yo Yo tengo que tener hijos Yo Yo sigo siendo virgen No No, no Me puedes llevar Por favor Se lo suplico Por favor Por favor Se lo suplico Por favor Para Para ¿Tú crees que de repente Alguien se despierta por la mañana Y dice Oh, yo estoy listo para morir Yo ya hice todo lo que tenía que hacer con mi vida ¿Estoy listo? No Ni siquiera las personas con tendencia a suicida Porque ellas todavía continúan esforzándose Para tratar de encontrar un propósito por el cual vivir Increíble, ¿verdad? ¿Pero quieres saber qué es más increíble? Que conozco a muchas personas Que saben la verdad Y aún sabiendo la verdad se callan Las conozco ¿Pero quieres saber qué es más increíble todavía? Imagina que tienes toda la fuerza del universo Que Él te envía a cuidarlos a ustedes Humanos Y tratas de hacer lo mejor que está en ti Y no lo logras Increíble, ¿verdad? Pero imagina ahora esto Imagina que tienes toda la fuerza del universo Que eres el más poderoso de todos Y aún teniendo todo ese poder No puedes hacerlos hablar ¿Por qué? Porque les da temor Porque les da miedo Tú quieres saber lo que realmente es la tristeza ¿Quieres saberlo, Cristina? Vea su presencia Míralo a sus ojos Obsérvalo Y dile Que una de sus almas pereció Fue al infierno Y no logró llegar al cielo Eso sí es verdadera tristeza Pero no Cristina no está lista Cristina todavía no se ha casado Cristina todavía no ha perdido su virginidad Ella no está lista Nadie nunca Está listo Porque el mañana No está asegurado Para nadie ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Qué bien! Que pude sacar esto de mi pecho ¡Uh! De verdad La liberación ¡La liberación! ¡Ok! Ahora 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 sí es tiempo de irnos No podemos perder mucho tiempo Además Los hospitales no me gustan mucho Pero Por favor No, no Nos vamos No, no No, no No, no ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mira, mamá Por favor Ya, ya Deja de bailar Y eso Ven Ayúdame Ayúdame a poner la mesa Antes que llegue mi papá Ay, chica Pero tú si eres aburrida Relájate ¿Ah? Estamos en época de Navidad Tiempo para comer Para tomarnos un vinito Ay, sí Además Está haciendo un frío Mira Ay, hasta está nevando Sí, mami Nevando en Kendall Ay, chica Pero tú si eres mala nota Babosa ¿Te pareces a tu papá? ¿Sabes qué, mamá? No empieces con eso No otra vez ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La comida se está quemando! ¡Ay! La comida Mira 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 Es que, mamá Yo te dije Definitivamente Hubiéramos ido A pollo tropical Ay, chica Pero no es para tanto Además Eso le da más sabor Déjame adivinar El pollo quemado La cocina en llamas Y feliz navidad Me dijiste que estaría sobre esta navidad Que no tomarías Para tener una tranquila cena familiar Ay, ya, chico Ya No empieces Ay Mira, estás llegando Y estás discutiendo Estamos en navidad Salud, mi amor Linda No quiero pelear Solo quiero tener Una cena familiar tranquila Con mi esposa Y mi hija Por favor, no empieces ¿Tú estás escuchando, Cristina? ¿Ah? ¿Tú estás escuchando? Ay, mira Tu papi Quiere tener Una cena tranquila Con su familia ¿Ah? Ay, chico Ven, ven Vamos a bailar Gente Feliz navidad Tararara Feliz navidad Linda Tararara Feliz navidad Tenemos que quitarte Esa borrachera un poco ¡Sí! ¡Mamá! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te pasa? Estás loca No me faltas el respeto ¡Mamá! 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 Es un gordo Pobre imbécil Junior está muerto Por tu culpa Porque no supiste Ser una buena madre No eres más que una pobre borracha ¡Mamá! ¡Mamá! No quiero decir eso Mamá Vete de aquí, Cristina Mami Vete de aquí La Navidad se acabó Pero que no, mamá ¡Vete de aquí! ¿Eso se ve familiar? Sí Comenzaron a pelear Y yo salí corriendo Creo que no es la mejor manera de pasar la Navidad Desde que Junior se murió Mi mamá no hace sino tomar Esa es su excusa para todo Estoy tan cansada de verla así Yo quiero a mi mamá de vuelta ¿Quieres ver lo que yo veo? ¿Qué quieres decir? Ven ¿Qué quieres decir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bailar. Ven, chicos, ven. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Linda. Linda, tenemos que quitarte esa borrachera un poco. ¡Sí! ¡Mamá, ¿qué hiciste eso? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Estás loca. ¿Por qué me faltas el respeto delante de mi hija? ¡Eres un gordo, pobre, imbécil! Junior está muerto por tu culpa, porque no supiste ser una buena madre. No eres más que una pobre borracha. ¡Gracias! 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 ¡Suficiente! ¿Ahora ves, Cristina? Tal como el maestro dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay una batalla invisible constante, Cristina, y ustedes no la ven. Y eso principalmente afecta a lo que ustedes son. Espíritu. Las cosas siempre no fueron así. Mi mamá perdió algo ese día. Como que se fue el mapa. Era un sábado y estábamos todos al dedo de la piscina. Yo estaba cansada, así que por eso entré a tomarme una siesta. Y fue ahí cuando escuché los gritos. Salí corriendo a ver qué es lo que estaba pasando y... Allá está mi mamá. Sosteniendo al Junior en sus brazos. Ella dijo que fue un accidente, que se descuidó por dos minutos. Y después llegó mi papá. Y él comenzó a pegarle puños a las paredes, comenzó a tirar cosas. Se puso muy violento. Yo no sabía qué hacer. Después de eso nada fue igual. Mi mamá comenzó a beber. Pero dejó de cuidar la casa. Dejó de cocinar. Ni siquiera miraba a mi papá a los ojos. Yo a ese recuerdo levantándome. Escuchándola a ella llorando. Y mi papá ahí, durmiendo en el sofá. Junior no fue el único que se murió ese día. Se murió toda mi familia. Y yo dejé de creer en ti. ¡Yo te odio! Cristina, no sabes lo que estás diciendo. Muchas veces yo no entiendo por qué él me manda a hacer lo que tengo que hacer. Pero lo que te puedo decir es que al final del día siempre soy el primero en estar exaltando su gloria. Santo, santo, santo. El rey muchas veces no te dirá un por qué. Pero al final del día él siempre se manifiesta. Él sabe llegar justo en el preciso momento. Bueno, tiempo de que te muestre algo más. Gracias. 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 ¿Qué te parece? ¿Sabes qué recuerdo? Recuerdo cuando Jesús nos anunció a todos los ángeles en el cielo que tendría que dejarnos. Pero que sería solamente por un tiempo. En ese momento sonrió con esa sonrisa tan preciosa y dijo me introduciré al mundo. Me convertiré en humano. Todos nos volteamos a mirar y no lo entendíamos. No lo podía entender. Jesús, el gran creador de los cielos y de la tierra. Dios, el Padre. Convertirse en un humano. No lo podía entender. Nadie lo podía entender. Porque yo estuve ahí cuando él creó los mares. Cuando él habló y dijo tú no pasarás de ahí. Y los mares no pasaron. Yo estuve ahí también cuando. Cuando él. Cuando él sopló de lo más profundo de él. Y entonces vino Adán. Yo estuve ahí. Pero. Pero también estuve ahí cuando. Cuando él permitió que lo. Que lo. Que lo lastimaran. También estuve ahí cuando. Cuando lo maltrataron. También estuve ahí cuando lo crucificaron. Y recuerdo ese momento y. En ese momento lloraba. En ese momento gritaba. En ese momento clamaba. Y iba al Padre y pedía que me permitiera ir por él. Que me permitiera traerlo. Que me permitiera traerlo. Porque en un segundo. En una milésima. Yo podría traerlo acá. No entendía. No entendía. Porque él permitía. Que ocurrieran estas cosas. Y simplemente. Observamos el Padre. Y él. Sentado. Observaba. Hasta que en un momento. Cuando no soportó más. Cerró sus ojos. Y simplemente caminó. Y en donde estaba cuando mi papá se puso agresivo. Y mi mamá comenzó a tomar. Yo me quedé sola. Y usted me llevó mi hermano. Y él. Te dio su hijo. Mira. Shhh. Ven. ¿Y quién es toda esta gente? Solo están sentados ahí. Bueno. Toda esta gente que tú ves. Es su pueblo. Su amado pueblo. Psst. Hey. Hey. Y este precioso bebé. Es el regalo que él tiene para cada uno de ellos. Sí. Cristina. Yo no lo podía entender. Yo no lo comprendía. Pero. Al ver a cada uno. Al ver a cada uno de ellos. Con su sufrimiento. Con su dolor. Al verlos con su rencor. Al verlos con su falta de identidad. Y al verte a ti. Ahora entiendo. Entiendo por qué de. De su. De su. De su. De su más profundo. De lo. De lo más maravilloso que él tiene. De lo más. De lo. De lo. De lo increíble que. Que él. Día tras día. Tiene. Casi. No. Es. Es tan grande. de Cristi. Tí. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Junior? ¿Ese eres tú? Sí, Tiena, soy yo. Es tiempo de irnos. Tengo mucho más que enseñarte. Dile a mami y papi que los amo. Adiós. Con razón, no podía entenderlo. Lo más maravilloso que él tiene y por lo que él hace todo es por su amor. Por su incansable, interminable, puro, sincero, majestuoso amor. Tiempo, tiempo de irnos. Tiempo de irnos. Es tiempo de irnos. 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 Hola, bendiciones, soy el Pastor Andy ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias por venir Me informaron que hubo un accidente, ¿sí? ¿Su hija? Sí, ella hablaba mucho de sanaciones, de poder sobrenatural de Dios Yo no sé cómo es eso ni cómo se hace Pero yo necesito que por favor ayude a mi bebé Yo entiendo Señor y Señor, amor La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios sobrenatural No hay nada imposible para Él Es más, nuestros pastores nos han enseñado Que nosotros podemos declarar y orar Para que ese Dios sobrenatural se manifieste en el ahora En este momento vamos a orar Vamos a declarar la palabra de Dios Y yo les voy a demostrar que el Dios que yo sirvo Se te va a manifestar aquí ahora mismo ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Sí Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Yo declaro ¡Bien! ¡Bien! Justo a tiempo, un ángel prevenido y cumplido ¡Bien! Ya sabía yo que eras tú Ya sabía yo siempre Bueno Hora de regresar, ¿cierto? Eh, sí, por ahora ¿Y esto qué? ¿Desde cuándo tienes alas? Bueno, tengo derecho a tener unas alas No, porque no soy Gabriel No tengo derecho a tener alas Por supuesto que tengo derecho a tener alas Hace harto trabajo ¡Ángel! ¿Qué? Te voy a extrañar Pues no me extrañes mucho, chispita Porque voy a estar ahí Ya, ya, de verdad Ya estuvo bien Ya, ya, ya Pero Oh, perdón Ok Tiempo de irnos ¡Gracias! ¡Viva! ¿Está viva? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. ¡Está viva! Gracias, Señor. ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! Gracias, Señor. ¡Está bella! No lo vuelvas a hacer. Servimos a un Dios sobrenatural. ¡Llamemos a un doctor! ¡Médico! ¡Médico! ¡Doctor! ¿Cómo te sientas? Gracias, Dios. Dios está aquí contigo. Él es un Dios sobrenatural. Y este mismo Dios que te acaba de levantar, ahora tú pronto harás lo mismo. Llevarás ese mensaje de Cristo y el poder de Dios te va a respaldar también. ¿Qué ocurre acá? Doctor Humberto Sánchez. Señor doctor Humberto Sánchez, acabamos de orar y se levantó. De repente. De repente. Te lo dije, Chispita. Estaría al lado. Te lo dije. Te lo dije. Ahora una nueva oportunidad. Aprovechala. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y meridí Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y meridí I wanna wish you a meridí ¡Laurida Cállt! I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? ¡Démosle gloria! ¡Démosle gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Levanten sus manos! ¡Jesús murió y resucitó! ¡Jesucristo está vivo! ¡No está en una tumba! ¡Jesucristo es la razón de la Navidad! ¡Aleluya! No importa como llegaste Si viniste deprimido Solo, sola Jesús va a llenar ese vacío hoy Vamos levanta esas manos Y adora a través de todas las naciones A través de toda la tierra Adoramos, glorificamos a Cristo Gracias Señor Vamos cántalo de nuevo Jesús murió Y resucitó Jesús murió Y resucitó Jesús murió Y resucitó Jesús murió Y resucitó Vamos dilo Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Dar un grito de victoria Un aplauso fuerte Jesús Aleluya Recibamos a nuestro Padre espiritual El apóstol que hemos abandonado Resucitado está Puede levantar su mano al cielo Nueva la silla Agarra la mano de alguien Arriba Agarra la mano de alguien Agarra la mano de alguien Toma la mano de alguien Y levántala al cielo Jesús murió Jesús murió Y resucitó Jesús murió Agarra la mano de alguien Y levantala al cielo Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Arriba esa mano No los oigo Dale un grito de victoria Aleluya A Cristo sea la gloria Celebra Jesús en esta mañana Esa mano se mueve al cielo Damos gracias a un Cristo vivo Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Cristo murió y resucitó Jesús murió Y resucitó Jesús murió Y resucitó Jesús murió Y resucitó ¡Vamos! 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 Resucitado está Resucitado está Que se escuche En este Christmas Celebramos a un Cristo vivo Grítalo Resucitado está Resucitado está Vamos abre tu boca No los oyes Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Resucitado está Aleluya Aleluya Quiero que tomen su asiento Quiero que tomen su asiento Toda cabeza se inclina Toda cabeza se inclina Todo el pueblo de esta iglesia Comienza a orar Toda iglesia Toda iglesia Toda persona Inclina su rostro Cierra sus ojos No quiero que nadie se distraiga Una navidad más Que celebramos Cuál es el centro De esta navidad Centro de la navidad No son los regalos No es la familia Gracias a Dios por los regalos Gracias a Dios por la familia Toda la iglesia Toda la iglesia está Inclinada a su rostro Y la gente Los intercesores Oran La gente se reúne En las casas A comer Pero muchos no saben El centro De todo lo que han visto En el drama Estamos nosotros vivos Y tenemos esperanza Porque un día Dios mandó Su hijo Jesús La Biblia dice Que aquella palabra Se hizo carne Y habitó entre los hombres Y caminó entre los hombres Y la palabra Se hizo carne Y vimos su gloria Como la del origenito Del Padre Alguien dice Pero nadie sabe Cuando Cristo nació No importa Cuando nació Lo más importante Que nació No importa Fue septiembre Octubre Noviembre Diciembre Lo más importante Que un día nació Y nació Para este mundo Vino a este mundo Fue a la cruz Y resucitó Al tercer día Y murió Por nuestros pecados Muchos de nosotros Estuviésemos muertos Muchos de nosotros Estuviésemos En el infierno Muchos de nosotros Estuviésemos perdidos Y muchos de los que están acá Están sin Dios Sin fe Y sin esperanza El regalo más grande Amigo y amiga Que te puedes llevar No es el regalo material Es el regalo de Dios Su Hijo Jesús El cual vino a esta tierra A morir por ti Y por mí La Escritura dice Que todos los hombres Pecaron No hay un solo hombre Bueno en esta tierra Porque todos Se descarriaron Todos se fueron En su pecado Todos se apartaron De Dios Incluyéndome a mí Y a ti Y dice la Biblia Por cuanto Todos los hombres Pejaron Están destituidos De la gloria de Dios Amigo no sabe Lo que sale El futuro mañana Nadie este Promete el futuro No sabe Si te acuestas Hoy y mañana Mueres Muchos hombres Se acostaron Y al día siguiente Se levantaron muertos Toda la iglesia Ahora Se levantaron muertos Toda la iglesia Ahora dije Se levantaron muertos Porque el futuro Porque el futuro A nadie Se le promete Tú no sabes Que va a pasar El día de mañana La Biblia dice Todos los hombres Pecaron Están destituidos De la gloria de Dios La paga del pecado Es la muerte Amigo El camino que lleves Camino de muerte Mucho dice La Biblia Que hay caminos Que le aparecen Al hombre Caminos buenos Pero son caminos De perdición No estás aquí Por casualidad Hombre y mujer Dios te trajo Para salvar tu alma Y alguien dice Si pastor Yo creo Tengo mi religión La Biblia dice No hay religión Que salve Solo Jesucristo Salva Celebramos la Navidad Y el centro De esta Navidad Es Cristo Cristo el Hijo de Dios El cual vino A morir por tus pecados Y por mis pecados El toca la puerta Y llama Si abres tu corazón El entrará contigo Y hoy tendrás La mejor Navidad Del mundo Porque el Hijo de Dios Quiere entrar a tu casa No es un Dios histórico Es un Dios real Y verdadero Él se pasea En medio de los asientos Amigo que estás acá Has estado meditando Y has estado pensando Es Jesús real Jesús es real Más real Que el aire Que respiras Más real Que lo que tocas Y lo que ves Jesús está aquí Toda la iglesia Está orando Amigo que estás En este lugar La paga del pecado Es muerte Más la edad Y el regalo De Dios Es la vida eterna Cristo Jesús Llegaste aquí Solo Triste Triste Sola Sin Dios Sin fe Sin esperanza Sientes un vacío En tu corazón No sabes No sabes Cómo decirlo Cómo descifrar Este vacío Que llevas por dentro Nada lo puede llenar Ni sexo Ni droga Ni dinero Ni posición A lo mejor Lo has tenido Todo Pero sigue vacío Toda la iglesia Ahora Sigue vacío Sigue vacía Jesús es la respuesta Cristo te llama Cristo en este día Abre sus brazos Y te recibe Tal como estás Has estado peleando Con Dios Has estado diciendo No quiero de Dios No quiero saber Yo creo en Dios A mi manera No existe Dios a tu manera Hay una sola manera Para ir al cielo Cristo Jesús Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Hoy es el día De salvación Hoy es el día De libertad A tu casa Hoy es el día Que Dios te visita Pero tienes que Abrir tu corazón Eso Cristo dijo Creed en mí Y creed en el evangelio Hubiera alguna persona En esta mañana No viniste aquí Por casualidad Alguien dice Yo vine para complacer Mi familia Amigo No llegaste aquí amiga No llegaste Por complacer A tu familia El Dios de misericordia Y el Dios de amor El que un día vino Y murió por tu pecado Te trajo a este lugar Con brazos de amor Para salvar tu alma Hoy en día Puedes comenzar Una nueva relación Con el Cristo viviente Con el Cristo vivo Yo quiero darte Una oportunidad Ahí en tu asiento Cuantas personas Que están acá Me dicen Pastor Yo necesito a Jesús Hay dos lugares Donde el hombre va Cuando muere El cielo O el infierno No existe lugar intermedio Hay un cielo real Y hay un infierno real Amigo cuando te vayas De este lugar ¿A qué lugar irás? Asegura tu vida Al cielo En esta noche En esta mañana Cuantas personas Dicen Pastor Yo quiero que usted Ore por mí Yo necesito a Jesús Yo quiero tener La mejor Navidad El mejor regalo Que puedo recibir Es a Cristo No dije una religión No dije una iglesia Dije a Cristo Cuantas personas En este lugar Han venido aquí Traídas por Dios Y dice Pastor Yo necesito a Jesús Yo quiero que a la cuenta De tres Sin ninguna pena Sin ninguna vergüenza Usted levante su mano Y me diga Y me diga Ore por mí Yo necesito a Jesús Cuando yo cuente a tres Levante su mano Cristo dijo Si te avergüenza Delante de los hombres Yo me avergonzaré Delante del Padre No te avergüences De decir Yo necesito a Jesús Deje el orgullo A un lado Ponlo a un lado Y Dios Quiero a Jesús Yo necesito a Cristo La religión Y nadie ha hecho Nada por ti Yo quiero pedirle En este día Toda la iglesia Dice ahora Cuantos aquí Me dicen Pastor Yo necesito a Jesús A la cuenta de tres Yo quiero entregarle Mi corazón a Jesús A la cuenta de tres Yo le voy a pedir Aquí adelante En el medio Atrás Levante su mano Cuantos en esta mañana Sin ninguna pena Dicen Pastor Yo necesito a Jesús Uno Dos Tres Levanta tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Esa mano Otra mano Otra mano Mira ese montón de manos Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Levántala en mano Levántala 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 Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Otra mano Otra mano Otra mano Otra mano Hay alguien más Alguien más Que diga Pastor Yo necesito a Cristo No dije una religión Y alguien dice Yo no estoy listo Nunca vas a estar listo Porque solo Jesús Es el que te hace listo Hay alguien más Que dice Pastor Incluyame en todas esas manos Que se ha levantado Levántala arriba Dios te bendiga Dios te bendiga La otra mano Dios te bendiga La otra mano Dios te bendiga La otra mano Dios te bendiga No tenga pena, no tenga pena, no tenga pena, no tenga pena No tenga pena, hay alguien más que me dice Pastor incluyame ahí yo quiero, yo necesito a Cristo Yo quiero una relación personal con Él Yo no quiero religión, yo quiero a Cristo Levanta tu mano, uno, dos, tres y no la has levantado Dios te bendiga, Dios te bendiga Toda la iglesia ahora, toda la iglesia ahora Toda la iglesia ahora, hubiera alguien aquí que dice Pastor yo era cristiano, me aparté de los caminos de Dios Pero hoy yo quiero reconciliarme Hoy necesito a Jesús a la cuenta de tres Si desea reconciliarte aquí adelante y atrás Levanta tu mano, uno, dos, tres arriba Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, otra mano, otra mano, otra mano Levanta esa mano, levántala arriba Hay alguien aquí que esté en la brujería, en la hechicería, en la santería Que esté en alcoholismo, que esté en depresión Y dice Pastor necesito ayuda, necesito a Cristo Levanta la mano, uno, dos, tres arriba Yo le voy a pedir a todo el que levantó su mano Todo el que levantó su mano A la cuenta de tres Póngase de pie, uno, dos, tres Todo el que levantó su mano, primero y segundo llamado Póngase de pie, rápido, 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 rápido Póngase de pie, no se puede quedar en su asiento Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie Póngase de pie, cuicle Ahora le voy a pedir que salga de su asiento y corra aquí adelante Corra, la iglesia le da un aplauso Corra, 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 corra Corra, 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 corra Corra, corra Corra loca, corra, corra Corra, corra, corra Corra, corra Venga, venga, venga Pégalo Gino, pégalo Gino Pégalo, vamos, vamos Corra, corra, corra Mírese las armas corriendo Corra, corra, vamos Corra adelante Corra, corra Corra, corra Hay lugar, hay lugar para la cruz Deja atrás el pecado Deja atrás el pecado Y corre a Cristo Deja atrás la brujería Y corre a Cristo Deja atrás la borrachera Y corre a Cristo Deja atrás la mentira Y corre a Cristo Deja atrás el mundo Y corra Suelte ese pecado Corra a Cristo Coma, vamos Le arriba esa mano Iglesia, denle un aplauso A todas esas vidas Que están pasando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Déselo fuerte Déselo fuerte Que pase, que pase, que pase Que pase Mire ese montón de gente Mire ese montón de gente Mire ese montón de gente Necesito el líder De quien es la red Vamos a orar Administrarlo Milagros, sanidades Mire ese montón de almas Aleluya Corra, 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 corra Corra, corra Corra, corra, corra Corra, corra, corra Vamos iglesia Corra, corra a Cristo Oh, 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 oh Corra Jesús Corra Jesús Corra, corra, corra Corra Jesús Corra Jesús, corra Corra, vamos, corra Venga aquí a la derecha, venga a la izquierda Venga a la derecha, corra La iglesia levanta su mano Cierra tus ojos Hay un montón de vidas que se han quedado todavía en los asientos Amigo, nadie sabe lo que te va a pasar mañana Corra Jesús Mañana puede ser muy tarde, corre a Jesús Corra Jesús, la puerta está abierta El altar está abierto, denle un aplauso Están caminando hacia adelante Uy, quieren, miren al otro lado Chino, solo no me los pongas a un lado Hay gente al lado derecho Corra, vamos, vamos, hay gente Hay gente acá, hay gente acá, hay gente acá Que tiene que correr al altar Hay gente aquí que Dios está llamando Que tiene que correr al altar No te quedes en el altar Esto es de vida o muerte Corre al altar, corre Corre al altar, corre al altar Corre al altar La iglesia explorando Corra, 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 corra Salga de su asiento Si usted trajo una persona con usted Tráigala adelante, tráigala Tráigala, tráigala, tráigala Le digo, vamos a recibir a Jesús Si trajo su familia, traiga su familia Si trajo su esposa, traiga su esposa Traiga sus hijos, traiga su esposo Corra, 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 corra Vamos, más fuerte ese aplauso iglesia Corra, 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 corra Miren, están pasando allá Niños están pasando Corra, vamos, corriendo, corriendo, corriendo Más, vienen más, vienen más Vienen más Vienen más, vienen más Vienen más, vienen más Vienen más Vienen más Mira el montón de gente pasando Vamos, corra, vamos Vas debido a muerte Cristo te llama Cristo te llama Deja el pecado Deja la idolatría Deja la hechicería Y corre a Cristo La hechicería no ha hecho nada por ti Cristo te cambia Te transforma Cristo, Cristo, Cristo La iglesia, vamos, miren Sigue pasando Rápido Corra, 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 corra Vamos, rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Uff Impresionante 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 Sigue pasando Sigue pasando Siguen pasando La iglesia sigue animando a toda esa gente Amigo no te quedes en el lugar No te quedes en tu asiento Corre, corre por tu vida Corre por tu vida, corre por tu vida No sabes si habrá un mañana Corre pastor me da vergüenza Jesús dijo si te avergüenza delante de los hombres Yo me voy a avergonzar delante del Padre No te avergüences de correr y decir necesito a Cristo Como no te avergüences para tomar cerveza Como no te avergüences para adorar a un santo Como no te avergüences para golpear a tu esposa Ahora corre adelante y Cristo te espera Corre, corre, corre no hay vergüenza Esto no es una religión esto es Cristo Vamos corra, 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 corra Hay alguien más Hay alguien más, hay alguien más Hay alguien más todos los que están aquí delante Levanten su mano al cielo Le voy a pedir que cierren sus ojos Ustedes van a hacer la oración más importante de toda su vida Toda la iglesia levante su mano Y repitan conmigo esta oración En voz alta Diga conmigo si usted me ve por el internet Haga esta oración conmigo al igual con todos ellos La iglesia abra su boca y diga esto Todo el pueblo diga Padre Celestial Padre Celestial En este día En este día Yo reconozco Que soy un pecador Y que mi pecado Me separa de ti Voluntariamente Yo confieso Con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Yo creo Con todo mi corazón Que Dios el Padre Resucitó a Jesús Dígalo fuerte Que Dios el Padre Resucitó a Jesús De entre los muertos Jesús Entra a mi corazón Entra a mi vida Perdona mis pecados Si ahora mismo Si yo muero Estaré en tus brazos Le doy la espalda Al mundo Al diablo Y a mi pecado Y ahora mismo Hago un compromiso De seguirte Todos los días de mi vida Gracias Señor Soy salvo Soy libre Amén Y amén Le doy un aplauso grande